Radio Pasión presenta Abriendo Puertas con Nelda, donde encontrarás impulso y motivación para la mujer en su camino de realización. Con tu locutora, Nelda Núñez, desde Miami, Florida, aquí en Radio Pasión UF, seduciendo tus sentidos. ¿Alguna vez te has preguntado cuál es tu verdadera razón de ser? Yo me la pregunté muchísimas veces y pasaron muchos años para encontrar la respuesta. Encontrar la respuesta y encontrar ese motor que impulsa mi vida, que me despierta así en las mañanas, que me hace sentir que todo tiene sentido ahora. Sí, qué rico es encontrarlo. Ahora, ¿tú te has sentido perdido como yo? ¿Te has sentido desconectada en algún momento para encontrar ese propósito de vida? Hoy creamos este programa Abriendo Puertas con Nelda para acompañarte en encontrar tu verdadera razón de ser. ¿Y para qué fue diseñado este programa? Porque me enviaron una pregunta, donde una personita se siente perdida y quisiera cambiar sus pensamientos y sus sentimientos. Quería dejar de sentir tristeza. ¿Cuántos no nos sentimos tristes? ¿Cuántos en este momento, por todo lo que estás sintiendo, tu corazón te sientes desesperanzada? Porque el mundo está bien complicado. Muchas personas están así. He conocido profesionales que han conversado conmigo porque tienen muchas amistades, gracias al Señor. Y me comentan, me siento triste, me siento decepcionada, me siento decepcionado, me siento abrumado. Y creo que es una situación en el mundo y es importante encontrar cuál es tu razón de ser para que estos sentimientos, estos pensamientos desaparezcan de tu vida. Te invito a encontrar esa brújula, esa brújula interna que te puede llevar al destino que realmente tu corazón quiere. Yo tengo una herramienta que se llama el ADN de la felicidad. Y siempre arranco con ese autoconocimiento que todos necesitamos. Identificar qué es lo que en tu vida te hace ruido y no basar tu sentido de vida en expectativas externas, en tu entorno, en ese ruido que la gente te dice, tú deberías hacer esto. Esa es una pregunta que tú tienes que hacerte a ti. ¿Qué me gusta? ¿Qué me gustaría hacer? Eliminar esos obstáculos que te alejan de tu razón de ser, alejar ese miedo al cambio. Investigar y entender sobre cuáles son tus creencias que no te dejan avanzar, que te frenan. Hoy vamos a ver cómo superar estos desafíos para encontrar ese camino claro hacia lo que realmente tú te mereces. Bienvenidos a Abriendo Puertas con Nélida, un programa que se transmite a través de Radio Pasión News, con el aval de la Global Coaching Federation, la Cámara Internacional de Conferencista, Capítulo Brasil y el respaldo de las Mujeres de Perú, la Red de Mujeres de Perú. Hoy te quiero dar cuatro pilares básicos para que tú encuentres tu razón de ser, comenzando con la pasión. Yo te quiero preguntar, ¿qué actividades te hacen a ti perder la noción del tiempo? Y te llenan de esa energía tan sabrosa, de esa satisfacción sin importar los resultados. Contéstame esta pregunta y allí tú con facilidad vas a encontrar tu pasión. Esta pregunta te ayuda a identificar aquella lista de actividades que verdaderamente tú disfrutas y no que son impuestas por otra persona, ¿qué te apasiona más? Y prepáralo de lo que son las obligaciones. Para descubrir el segundo elemento que se llama la vocación, te invito a que encuentres qué problemas o causas en el mundo te conmueven a ti profundamente y te inspiran a querer hacer una diferencia importante, trascendental, que te conmueve profundamente. Piénsalo, escribe. Oye, a mí me conmueve, por ejemplo, esto de lo que estamos hablando, de la depresión de las personas, de la tristeza, porque la gente se encasilla, está de moda. Esa palabra depresión, siento yo que la persona la suele decir con mucha facilidad, pero que te hace sentir triste. A mí me conmueve mucho eso en el ser humano, en los niños que están tristes, que se encasillan, que se abocan en un celular porque están tristes, porque la comunicación entre sus padres no es efectiva. Entonces, eso a mí me conmueve y es por esa razón que yo encontré mi razón de ser, porque eso para mí es un servicio que sale del corazón. Entonces, eso es mi vocación. Mi vocación es el servicio. Eso me permitió a mí explorar mis valores. Y así encontré la honestidad para que sobrevivir de manera genuina mis situaciones emocionales. Y así poder guiar hacia una vocación a los demás. Entonces es interesante encontrar tu vocación, lo disfruté con estos ejercicios que te estoy proponiendo en el día de hoy. El otro pilar importante del cual te voy a hablar hoy es de tu misión. Entonces, ¿cuál es tu misión? ¿Has identificado a lo largo de tu vida para qué tú estás en este mundo? Siempre suelo decirle a mis amigas, a las personas con quien converso, tú solamente no naciste para ser mamá, para ser hija, para ser esposa. No, tú estás aquí en este mundo porque tienes una misión. ¿Qué pasa cuando ya tus hijos se van de casa? ¿Esa era tu misión? Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a fallecer en el momento que tu hijo ya encuentra su camino? Entonces, necesitamos encontrar nuestra misión. Si tú tuvieras la certeza de que no podrías fallar, ¿qué contribución querrías tú hacer al mundo o a la vida de las personas? Eso es tu misión. Cuando tú contestes esa pregunta, el corazón encontrará eso de lo que estamos hablando en este momento, que es tu misión. Esta pregunta te permite encontrar tu propósito sin las limitaciones del miedo al fracaso, permitiéndote que cada día seas un mejor ser humano. Tu misión de vida te genera libertad. Es sabroso sentirte libre de atadura. Cuando nosotros hemos encontrado estos tres elementos y tú los unes para crear tu profesión, allí tienes el cuarto pilar de encontrar tu razón de ser. ¿Cómo podrías tú entonces en este momento combinar lo que amas hacer? ¿Qué fue lo que te entregué al comienzo? ¿Lo que el mundo necesita de ti? ¿Lo que eres bueno haciendo? Y de paso te pagan por eso. Allí tienes el cuarto elemento indispensable para encontrar tu razón de ser. Tu profesión, inspíralo en un concepto para tú poner unir la pasión, la misión, la vocación y la profesión en una sola opción, de una manera concreta. Hay que alinearlos, sí. Hay que alinearlos y eso no sale de la noche a la mañana. Y yo pienso que tú puedes aplicar la pasión, la vocación, la misión y la profesión en todos los aspectos de tu vida. En tu vida personal, en tu vida profesional, en tu vida de comunidad. Y ahora te invito a que tomes acción para empezar a implementar hoy mismo y acercarte mucho más a vivir tu pasión, tu misión y vocación en tu vida diaria, profesional y personal. ¿Estás listo para crear tu razón de ser? Cuando contestas todas estas preguntas, vas a buscar crear un puente entre el descubrimiento interno y la acción externa. Y de esta manera vas a poder promover esos pasos concretos hacia la vida que deseas, en función a esos valores y deseos personales. Cuando yo narro todo esto, yo me paseo por mi vida. Mi vida me trajo aquí, me trajo a la dotación, me trajo a crear mi canal abriendo puertas con ella, porque fue un caminar por esa necesidad, por esa conversación con Dios y encontré las respuestas a estas preguntas. Y de esta manera pude diseñar cuál es mi misión de vida. Porque hice una autoexploración desde el corazón y desde allí encontré el ser humano que soy. La vida tiene un propósito y es un propósito único para cada uno de nosotros. Y encontrar tu razón de ser es el primer paso hacia una existencia más plena y satisfactoria. No se trata solo de lo que haces, sino del impacto que quieres dejar al mundo. Qué bonito es dejar ese impacto y que tú sientas satisfacción por lo que entregas al mundo. Yo te invito a que no dejes pasar de encontrar tu propósito de vida. Te invito a reflexionar sobre lo que realmente te mueve, lo que te apasiona y cómo puedes integrar esto a tu vida diaria, todos los días. Si sientes que es este el mejor momento para hacer un giro de alinear tus acciones con tu razón de ser, no estás solo en eso. Aquí estamos para acompañarte. Este es un mensaje desde mi corazón para apoyar a todo el ser humano que yo sé que somos muy especiales. Te envío un abrazo y nos vemos en nuestra próxima entrega.